Si escuchas esta oración antes de dormir, mañana te levantarás feliz. Que el mensaje de Cristo lo llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Colosenses 3, 16 Es muy importante que antes de empezar esta oración, cierres tus ojos, te relajes y te concentres en todo lo que quieres para mañana. Pídeselo a Dios con mucha fe. Amado Dios, al cerrar este día te agradezco por todas las bendiciones que me has regalado hoy, por mi familia, amigos y por todo el amor que me has brindado. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor, para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte en mi vida. Dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos. Continúa hablándome en cada momento del día para conocer la perfecta paz que solo tú puedes proveer. Y por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Ahora que ha terminado el día, pido una cosa más. Una noche bendita y pacífica. No permitas que pegue contra ti con pensamientos o hechos que no te agradan. Más bien, permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia. Gracias por tu amor sin límites y porque nada puede separarme de ti. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten en el mundo y en mi vida. Esta noche no me preocuparé ni me quejaré, porque tú me has grabado en la palma de tu mano justa. Tu amor es el que nos sostiene y nos protege. Tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorar día a día. Gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. ¿Puedo estar mejor mañana? Claro que sí, por eso quiero, antes de dormir, perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme sin lastimar a alguien para que mañana, al despertar, mi mochila sea mucho más liviana. Gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy. Gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil. Gracias por la luz, el agua, la comida y este techo. Gracias también por la belleza de las criaturas y tus paisajes. Gracias por el milagro de la vida, la inocencia de los niños, el gesto amistoso y el amor. Gracias por las sorpresas de tu presencia en cada ser. Te doy gracias, Padre, porque sé que dormiré lleno de paz y tranquilidad. Así como tu palabra lo dice, en Salmos 23, 4. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Dios, tu palabra que está establecida, dice, bienaventurados los que confían en el Señor, pues yo quiero confiar cada día en ti, en lo que tú tienes preparado para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré feliz. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. Concédeme salud en esta vida y renueva mis energías. Ilumina con tu claridad la profunda soledad de la noche. Escucha mis plegarias. Óyeme por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido. Mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti. Espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor, con las esperanzas puestas en estas palabras. Oh Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante este día. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no siga en ese pensamiento de maldad. De esta manera nunca dudaré de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Gracias, gracias por las cosas buenas que me diste los días anteriores. Alejaste de mí todo lo malo y me permitiste pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades. Tú me has liberado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. A menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican y nuestras acciones no te honran. Por eso danos humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme de mis batallas. Gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido, y te compadeces del que camina por tu senda en este mundo. Gracias Señor por los alimentos que me otorgas, y bendice los que me proveerás en los próximos días. Derrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia, porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Hazme próspero, hazme próspera. Y que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí un espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, sí, deseo ser feliz y deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prosperen todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, sé que ahora mismo dormiré. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños y mañana al despertar, recuerda dedicarle una oración a Dios. Escucha estas palabras antes de dormir y sorpréndete de lo que pasa. Misericordioso Señor, recurro a ti con muchísima fe porque tú eres el Rey de Reyes. Mi Dios, porque sólo tú puedes hacer que los sueños, los anhelos y los deseos sean realizados en la medida de que sean justos. Sé que siempre estás presto a mis oraciones y aquello que tanto necesito en esta humilde oración. No pido más que una noche tranquila, la posibilidad de conciliar el sueño y un buen descanso para mi cuerpo cansado. Que puedas otorgarme, Padre, una noche reparadora, que puedas ser capaz de dormir y recuperar las energías perdidas. Este día tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Te pido que esta noche, hermoso Señor, puedas darme la dicha de conciliar el sueño tan pronto me acueste, porque mi cuerpo necesita reposo para que el día de mañana pueda atender cada una de mis obligaciones y ser de valor para mi entorno. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día, para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos. Mi amado Dios, Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Amado Dios, tú que todo lo puedes, te ruego para que esta noche puedas proteger mi hogar. Puedas ser tú quien nos defienda de todo mal, de todo peligro. Que aceche mi casa. No permitas que nada dañe a mi familia. Señor, dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí, de mi familia, todo tipo de pesadillas. Todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenderos y reparadores. Para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo con solo nombrarte mi Dios. Sé que estoy a salvo porque sé que oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y es por eso que me encomiendo a ti esta noche. Para que pueda ser bendecido y escuchado. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Te suplico que alejes de mi mente, de todas las responsabilidades y ocupaciones. Regálame una noche de descanso pleno para así ser más productivo que ayer. Te pido que me concedas un sueño profundo y no permitas que nada me disturba. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño, mi Dios Todopoderoso. Ya llegada la noche, los peligros se asoman. También te ruego y te suplico por aquellas personas que se encuentran en las calles y a merced de la maldad. Envuélvelos con tu sagrado manto. Padre misericordioso, para que esta noche puedan estar a salvo, permíteles ser fuertes y afrontar con valor estas duras pruebas que atraviesan. Que el frío de las calles no congele sus corazones y que esta noche puedan tener un sueño tranquilo, pese a las circunstancias que lo rodean. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No permitas que nadie sea parte de ti, mi Señor, porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos en estas noches venideras. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. A ti, y ahora me declaro, bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que pueda guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Relaja todo tu cuerpo. Cada músculo de tu cuerpo. Comienza por los dedos de los pies. Ve subiendo por todos los pies. Los tobillos. Las piernas. Las rodillas. Los muslos. Relaja toda tu cadera. Ve subiendo. Relaja todos tus intestinos. Relaja todos tus órganos internos. Relaja el estómago. Relaja el pecho. Relaja los hombros. Ahora focaliza en los brazos. Empieza por los dedos de la mano. Relájalos. Relaja toda la mano. Relaja las muñecas, los antebrazos, los codos y los brazos enteros. Sigue subiendo. Sigue subiendo y relaja tu cuello. Permite que todo se descargue. Que todas las tensiones se vayan. Sigue subiendo. Relaja tu lengua. Relaja tus oídos. Relaja tu cerebro y todo tu cuerpo cabelludo. Vuelve a tomar aire profundamente. Y al exhalar, relaja todo tu cuerpo una vez más. Libera todas tus preocupaciones. Libera todos tus pensamientos. Tan solo déjalos pasar. Confía en el Señor. Está aquí contigo, al lado tuyo. Alrededor tuyo. Dentro tuyo. Tan solo repite. Jesús, en ti confío. Te deseo una hermosa noche en manos de Dios. Y si deseas aprovechar ahora este momento de relajación y pedirle algo que precises para el día de mañana, tan solo hazlo con mucha fe. Si deseas, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios. Y estarías reforzando aún más si esta oración te ha sido de tu agrado. Por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Dios te cuida mientras duermes. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco. Te miro. Te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma. Te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera nunca dudar de tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar. Y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu, a ser más puro. Que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Señor, por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defendiéndonos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti. Espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor, con las esperanzas puestas en estas palabras. Oh Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco. Y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy, tu serenidad, sea mi principal aspecto. Que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal. Que aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús, limpia mi corazón. Jesús, con este descanso, renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Concédenos salud en esta vida, ahora más que nunca. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Escucha nuestras plegarias. Óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria contigo y el espíritu de amor. Tú me has liberado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida y por alejarme de tantas tentaciones. Por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y liberarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias, porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda, por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice, los que me proveerás en los próximos días. Derrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia, porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mi espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, si deseo ser feliz, deseo el bienestar, de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo porque tu luz y en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante, al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano, para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo, que vive y reina para siempre, en el nombre del Salvador Jesús. Amén. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti, como recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Poderosa oración para dormir. En cinco minutos te dormirás profundamente. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Salmos 4.8 Por favor, relaja todo tu cuerpo. Cierra tus ojos y siente la presencia de Dios en tu habitación. Dios del cielo y de la tierra, en esta bella noche quiero poder alabarte con todas las ganas de mi ser, y para ello deseo sentirme libre de todo dolor y tristeza. Te pido que pases tu mano sanadora sobre mí, dame la salud física, emocional y espiritual para poder vivir como discípulo tuyo y no fallarte a ti ni a las personas que amo. Te pido que en esta noche derrames las gracias de tu Espíritu Santo en mí, para que mañana pueda obrar dignamente como hijo tuyo. Grande eres, mi Dios, en esta noche en que tu amor recae sobre mí. Grande eres porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es tu bondad. Grande eres porque me ayudas a estar mejor cada día. Esta noche te entrego todo lo que soy, con tu presencia en mi corazón. Todo será llevadero y calmo. Gracias, Señor, por mi vida, por cada instante de tu gracia en el que siento tu presencia. Tú, mi único Dios, el que está siempre a mi lado para bendecirme y para ayudarme a salir adelante. Te suplico que la fuerza de tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me ayude a no darme por vencido. Te pido que por tu luz me transmitas tu Espíritu, Consolador, que sea capaz de esclarecer mi entendimiento para que pueda descubrir tu voluntad y así progresar en el camino de tu gracia redentora. Dame sabiduría para poder actuar con acierto en las situaciones de dificultad y que todas las decisiones que tome me acerquen a tu lado. Permite que pueda aprovechar cada suspiro que me das, cada aliento que tengo de vida, y que sepa vivir sin tantos apegos. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz. Que no olvide nunca que me has hecho una promesa. Que estarás conmigo todos los días de mi vida, hasta el final del mundo. Ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total, mientras me imagino a tu Hijo amado, Jesús, el Autor y Consumador de mi fe. Es tu deseo que experimente prosperidad en todo, y que pueda ser una bendición para muchos. Confío completamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad, y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida, a partir de hoy. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo, y que no me deje llevar por el momento. Si necesito hablar, habla por mí. Si miro, mira por mí. Y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error. Pero te ruego que seas tú quien interceda por mí. Amparo de mi vida, sanador de mi ser, confío en ti, mi Dios, porque sé que eres mi salvador y el escudo de mi vida. Te halago y te bendigo en esta noche porque sé que me acompañarás cada instante. Me reconozco bendecida, por eso me lanzo a vivir de un modo distinto. Dirige mi corazón y mis pensamientos para hacer lo que tú esperas que sea, y pueda dar testimonio de tu presencia en mi vida. Ayúdame a solo pensar en lo positivo. Nunca más mirar al pasado. Gracias por todas tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Hazme próspero. Que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia. Cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga, deseo la paz, si deseo ser feliz y exitoso, deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo, viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Yo no soy perfecto y por eso quiero pedirte perdón por todos los errores que he cometido el día de hoy. Humilemente te pido que perdones mis fallas, pues he obrado mal y te he ofendido. Por eso gracias, porque no me falta el aire ni las ganas de vivir. Gracias también por todo lo aprendido, por darme las enseñanzas que necesito. Ven Señor, dame la fe que necesito para descansar tranquilo. Derrama tu amor en todos los que habitamos este hogar. Y gracias por estar aquí en este momento. Al finalizar este día, te doy gracias. Dios mío, por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará. Por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad, se esfuman todos los miedos y reina el amor. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade. Que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oración para dormir con Dios. Quien en Dios confía, nada le falta. Por favor, cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente. Y tan solo, húndete en las palabras de Dios. Déjate llevar y deja todas las preocupaciones de lado. Amado Dios, en esta noche me presento ante ti. Porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre. Me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido, bendecida y encomendada por ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Oh, mi Señor, qué grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado no me falta nada. Gracias infinitas. Gracias, te amo y te reconozco como mi Dios. A ti, quiero seguirte. No quiero apartarme más de ti. Tómame y no me sueltes. En ti tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío. En ti espero. Y a ti te busco. Permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así, cuando despierte, esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor. Y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento, que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Padre amado, tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, te esclaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche. Habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebera ante mi fe y mi confianza en ti. Tú, mi Señor, no te canses de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges. Gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. Os ruego tu bendición, dirección y salvación. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjannos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche. Que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones. Llénanos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato. Todas mis emociones están sujetas al descanso. Por lo tanto, declaro que por Jesucristo mi sueño será grato. No temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección. Y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo. Mi cuarto está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están conmigo. Por eso mi sueño será grato. Ahora que otro día se acaba, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos guardes bajo tu amor, con tu gran misericordia. Que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte. Denueva todas nuestras energías e ilumina nuestro camino con tu claridad en otra noche más. Oh Dios mío Todopoderoso, escucha todas nuestras plegarias. Recargan nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor Misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a despliegarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos. Mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente. En cada respiración, permites que el Espíritu Santo entre en ti. Verás como cada músculo de tu cuerpo se irá relajando porque cada célula de tu ser estará envuelta del Espíritu Santo. Protegiéndote contra todo mal, contra toda enfermedad, contra toda malicia. Tan solo confía. Tan solo confía. Dios está aquí cuidándote. Tan solo confía. Porque quien en Dios confía, nada le falta. Si ya prácticamente te dormiste, apaga tu celular, apaga tu televisión y tan solo descansa. Y mañana tendrás la energía que Dios te volverá a regalar con la bendición del Espíritu Santo. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Recibe la fuerza del Espíritu Santo con esta oración poderosa. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13 Por favor, búscate un lugar tranquilo. Relájate y concéntrate en todo lo que deseas para esta semana. Y pídeselo a Dios de corazón. Y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Santo Espíritu Consolador, dame el don de fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día. Las tormentas de la persecución y las trampas del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales. Dame el don de la sabiduría que tenga el necesario discernimiento para distinguir el bien del mal. La mentira por la verdad. Que tu sabiduría santa ilumine los espacios confusos de mi alma. Santo Espíritu Paráclito, concédeme el don de entendimiento para que comprenda la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Dar a entender a otros con el amor, la misericordia y la paz. Entiendo con todo mi ser el amor de Jesucristo para mí y para toda la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial, dame el don de la ciencia. Que iluminados por tu luz divina, entendido bien el plan de Dios para mi vida, y ser obedientes a Dios y sus enseñanzas. Por lo tanto, un signo permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero Divino, concédeme el don de consejo. Ilumina mi entendimiento que busca en Dios las respuestas a mis preguntas y preocupaciones humanas y espirituales. Pon en mi boca palabras que restauran la paz en el mundo y ayúdame a tener siempre consejos para volver a la serenidad de las almas afligidas. En Dios Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad. Mis oraciones son puentes de amor. Uniendo mi corazón al corazón de Dios, el Padre y Cristo, el Señor. Mi fervor espiritual siempre puede ser renovado, por lo que mi alma será fructífera en la fe y la esperanza. Espíritu Santo, Consuelo de los afligidos, concédeme el don de temor de Dios. Que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso de nuestro Padre Celestial. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios. Con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que procede del Padre y provoca confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan para que así pueda salir de mis problemas y con tu simple, bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que aflige mi alma y mi cuerpo. Oh Espíritu Santo, irradia con tu luz las almas de los fieles que te claman. Danos el gozo de ser bendecidos con cada uno de tus dones. A ti nos consagramos confiados en tu misericordia, porque solo a ti deseamos permanecer. Sé nuestra luz en la oscuridad, pues en tu cobijo estaremos seguros y conviértete en nuestro consuelo ante las adversidades. Guíanos en el sendero de nuestra fidelidad a ti. Ya no ser pobres en nuestras creencias para que la palabra de Dios reine siempre en nuestras vidas. Espíritu Santo, invocamos tu inmenso poder para que alimentados con tu aliento seamos testimonio fiel de la ley de Dios y lleguemos a ser dignos evangelizadores. que tu amor arda a nuestro interior y sea el fuego vivo que dirija nuestros corazones. Soy la hoguera que nunca se apaga en nuestra alma. A ti, fuente de inspiración de donde proviene toda piedad y fuerza, te rogamos fundirte en nuestra vida como se funde el hierro al calor del fuego. Espíritu Santo, te necesitamos y pedimos de ti fuerza, sabiduría y fortaleza para hacer frente a nuestros conflictos y al mal que habita en el mundo. Que tus siete dones dirijan nuestras vidas y por causa de ellos ningún daño nos alcance porque tu infinita misericordia no tiene fin. Oh, poderoso Espíritu Santo, celestial, aliento divino, que nuestro andar hacia la vida eterna sea de regocijo para nuestro Padre amado. Que nuestro tronco sea la iglesia y la casa de Jesucristo. Que en tu inmaculada presencia nos glorificamos porque eres digno de adorar y honrar. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor. Que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean mi amparo y defensa en todo mal momento. Y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Ven, Espíritu, Dios Creador y visita al hogar de tus fieles a un templo de gracia en mi pecho con el don de tu santa presencia. Ilumina con tu luz nuestros ojos y que tu amor se derrame en mi alma. Que tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Da mi sabiduría y entendimiento para que pueda resolver las situaciones o conflictos. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz. Suscita solidaridad para con los necesitados. Da a los enfermos el aliento necesario. Infunde confianza y esperanza en los que sufren. Acrecienta todo el compromiso por un mundo mejor. Espíritu de vida por el cual el verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha. Haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Espíritu Santo, Espíritu de libertad, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la piedad para que sea sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Renueva un espíritu noble dentro de mí. Lléname con tu amor. Gracias, benevolente Espíritu Santo, porque sólo tú tienes el poder de cubrir las almas para volverlas al camino de nuestro Señor. Prometo serte fiel en esta vida y en la otra. Alabarte a ti. Sea la gloria por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la noche de hoy. Si lo deseas, cierra tus ojos, toma aire profundamente, ve a tu interior. Gracias Dios por el día que ha pasado. Esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, tanto las grandes como las pequeñas. Gracias por tu amor incondicional, por tu guía y por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Te agradezco por la salud, por mi familia y amigos, por el techo y pan de cada día y por cada oportunidad que me das para crecer y aprender. Gracias por la paz y la esperanza que encuentro en ti cada día. Ayúdame a recordar siempre tus bendiciones, a vivir una vida que refleje tu amor y gratitud. Que mi corazón esté siempre lleno de agradecimiento y que mis acciones sean testimonio de tu bondad. gracias por mi vida y trabajo. Gracias, buen Señor, porque me das las maravillosas dichas de reconocer tu presencia en los seres queridos que me rodean. ilumina sus corazones para que sean sembradores del bien. Mensajeros de la paz y guarden tu palabra en su memoria. si caminas a mi lado no temeré nada me faltará. Si tu santo espíritu envuelve mi corazón tendré todo lo necesario para ser feliz. Eres el dueño de mi vida. Señor, bendito, te entrego mis metas, mis propósitos y objetivos para que los tomes en consideración y los pongas en marcha. Aparta de mi camino todo lo que no necesito y lo que no me hace bien. Quita de mi corazón todo sentimiento que no venga de ti. Limpia mis pecados con la preciosa sangre de Jesús para purificar mi alma. Perdona, Señor, mis momentos de debilidad cuando la duda me atrapa y cuando siento que voy a desfallecer. Tú siempre tienes el control. Señor fiel, yo confío en tu santa providencia. Esperaré en ti, oh Dios, para que mis peticiones se cumplan en el momento que creas oportuno. Y si las cosas no salen como yo espero o tus respuestas tardan en llegar, dame la paciencia y la calma para no desesperar y siempre mantener mi fe en ti. Dios bendito, eres el mejor amigo que puedo tener y un padre amoroso que lo entrega todo por sus hijos. Esta noche te pido que no me desampares y que me otorgues tu compañía por el resto de mi vida. envuélveme en tu santo manto de tranquilidad y regálame sueños dulces. Dejo atrás las preocupaciones del día y permito que la calma reine en mi corazón. Respiro y suelto, sonrío, encuentro descanso profundo y verdadero en tu palabra, no solo para mi cuerpo sino también para mi alma. Este descanso es una paz interior que proviene de vivir en armonía contigo. Amado Dios, de vivir con los principios enseñados por tu Hijo Jesús, con tu presencia me lleno de fuerza y alejo la tristeza de mi corazón. Muestra misericordia con las personas que se alejan de ti, con aquellas personas que atraviesan momentos de pena y angustia. Que tu amor infinito las envuelva y las permita descansar en tus brazos. Que encuentren consuelo en tu paz, Señor misericordioso. El mundo necesita de ti día a día, necesita de tu ejemplo. Acércame a ti, amado Padre, permíteme conocer y entender qué es lo que deseas para mi vida. Señor precioso, necesito que tomes el control de toda mi vida hoy, siempre, porque sé que actuando sobre mí no tendré problemas en superar las adversidades que se me puedan colocar delante. Gracias, Señor, por tu inmenso amor en mi humilde vida, porque sé que mi oración es escuchada y que me concederás lo que a continuación te pido. Dame una noche llena de bienestar y dulces sueños. Realiza tu petición mentalmente. Dentro de ti, pídele a Dios todo lo que quiere para mañana. Hazlo con mucha fe. Mientras, nos vamos despidiendo. Que la paz de Dios te acompañe esta noche. Estimado hermano, hermana, en Cristo, que su amor te envuelva y te llene de serenidad. Confía en su cuidado y protección mientras descansas. Recuerda que bajo su manto no hay temor que te alcance. Buenas noches, que Dios te bendiga. Otorgue un sueño reparador. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues, yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11, 28, 29. Con las esperanzas puestas en estas palabras, Señor de los cielos, mis ojos solo necesitan cerrarse un poco y tu alma infundirá en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches. No hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato contigo. Porque hay confianza, porque me conoces, porque yo también te conozco. Sé que eres el Todopoderoso. Gracias por haberme permitido ver en este día cada uno de los logros que he alcanzado. Son logros importantes que me han hecho sentir en libertad y con tu fuerza y amor. Gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares, por rodearme de gente maravillosa que me quiere y se preocupa por mí. Ahora me siento mucho más libre y feliz. Gloria a ti, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Yo te digo a ti, Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en tus manos. Sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Actúa en nuestros corazones y haznos sentir que somos capaces y podemos alcanzar todas las metas que tenemos y que tú nos das. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo y te glorifico. Te alabo y me postro ante ti clamando con alegría. En el desierto me encuentro muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños. si esta oración te ha gustado por favor dale un me gusta y compártela. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Al escuchar este poderoso salmo antes de ir a dormir podrás encontrar consuelo y paz en medio de las preocupaciones y ansiedades que puedas llevar contigo. Las palabras inspiradoras de este salmo te envolverán con su tranquilidad y te recordarán la presencia constante y amorosa de Dios en nuestra vida diaria. Podrás dejar tus cargas y temores en las manos de Dios confiando en su protección y cuidado durante la noche. Cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas. Confío en ti mi Dios y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Dios mío tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Hoy quiero decirte hermano o hermana aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No se preocupen por nada más bien oren. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuídame oh Dios porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas liberaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú Señor eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche que me reprende mi conciencia. siempre tengo presente al Señor con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. dejarás que mi vida termine en el sepulcro. no permitas que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Yo amo a Dios porque él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a él porque él me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me sentía una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y él vino en mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte. Me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tengas yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. ¿Cómo podría mi Dios pagarte por todas tus bondades? Mostrándote agradecido, llorando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti, te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues yo estoy a tu servicio. Yo llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. alabemos a nuestro Dios, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán el descanso a la sombra del Todopoderoso. Hoy declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los temores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas en la enfermedad que has hecha en la oscuridad ni en la catástrofe que está al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no se tocarán. Siempre abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Tú pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Te exaltaré mi Dios y Rey de Reyes alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré por todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de tu alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu nombre. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desbordo de compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Amén.